Estamos de fiesta en el seminario, hoy es el día de su patrono, San Pedro Claver, como ya sabemos es el gran defensor de los derechos humanos, que dio su vida, que entregó su vida defendiendo la dignidad de los esclavos negros, defendiendo sus derechos. Por eso hoy nos congregamos como institución educativa al seminario San Pedro Claver para conmemorar y celebrar esta fiesta de nuestro patrono, este colegio que cada día se va identificando con esos valores, con esas virtudes de San Pedro Claver, que es lo que queremos sembrar en el corazón, en la vida, en la historia de nuestros estudiantes. Por eso nuestro seminario San Pedro Claver se distingue y tiene ese plus fundamental, que es la formación humana cristiana y la excelencia académica.